El Viernes Más El Viernes Más Hemos tenido una semana, se puede decir, casi de descanso, ¿verdad? Las fechas, los calendarios, la agenda, en definitiva. Buenas noches, señor alcalde, pues que vuelve. Y además, oye, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Yo no puedo olvidar saludarle a usted. Que, bueno, hacemos un programa especial hoy. Y digo especial porque ya no volveremos hasta después de las fiestas, ¿no? Sí. Y lo que hemos acordado, ¿no? Más o menos, hemos quedado en eso, sí. Más o menos, sí. Vamos a dejar que la gente descanse. Descase un poco, ¿no? Y disfrute de las fiestas, los polvorrones, los mantecados y la familia. Y también usted puede atender bien a su agenda, ¿no? Y luego, cuando volvamos, seguramente que tenemos muchas cosas que contar. Entonces, vamos a hacer, bueno, una especie, digo especie porque cuando dices una especie es por si lo consigue o no, de balance. Vamos a ver lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a ver lo que hemos hecho estos seis meses, ¿no? Es lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que se quedarán cosas en el tintero, pero así por encima. Lo que sí está claro es que la vida la ha cambiado mucho. A mí, en lo personal, bastante. Muchísimo. Intento que no me cambie y siempre recurro a los mismos términos, ¿no? Intentar, bueno, comprar el mismo sitio, desplazarme a las mismas horas, cumplir las mismas rutinas, pero es cierto que a veces ya la agenda manda y la agenda te lleva en volandas donde haga falta. Y a veces, pues, eso de comer en casa, con tus hijos, con la familia, que lo tengo como una norma casi religiosa, a veces se hace complicado. Y más en estas fiestas navideñas, ¿no? Alcalde, yo, porque también hago información municipal en Medina Madena, he visto como le llaman a usted por teléfono y, bueno, usted, pues, mostrase un poco impotente porque tenía tal cantidad de citas, de decir, yo no sé cómo voy a poder hacer esto. Sí, sí, sí. Y decía usted, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, que me espere. Yo no me niego con recibirlo. Yo, lo que pueda, decir mi cuerpo puede y me llama la atención, que me espere y cuando yo llegue, si está, hablo con ellos. Tiene que ser eso... Sí, sí, es verdad que llevar una agenda como la que llevamos, porque todo el mundo quiere ver al alcalde y quiere hablar con el alcalde y transmitirle sus problemas o transmitirle sus reivindicaciones o sus necesidades, ¿no? Yo, mi agenda, además que es pública, mi agenda es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Y en medio tengo que meter tiempo para gestión, tengo que tener tiempo para atender a los vecinos, para hablar con otras administraciones, para reivindicar, para organizar... En fin, al final, muchas veces ocurre que estás en la calle, en algún sitio, haciendo cualquier cosa y la agenda te pita que tienes una reunión en 10 minutos, pero en la otra punta del pueblo. Y vas, claro, entonces... Ya revienta la locura, ¿no? Claro, yo a veces llego a las reuniones y a las citas pidiendo disculpas porque me retraso 10, 15 minutos, que no es mi intención, pero a veces es que... Porque, claro, alcalde, cuando se trata de personas... Sí. Vamos a ver, la gente quiere sentirse escuchada. Alguien me decía el otro día que lo que era un poco la fama que estábamos dando, ¿no? De que escuchamos al vecino, ¿no? Y me decía, digo, ya, pero muchas veces no puedo resolver el problema. Y alguien me decía, dice, no, pero no, no... La gente entiende cuando no puede resolver el problema. Pero ya oírle... Pero que los escuche es muy importante para la autoestima de esas personas. Eso me lo comentaba el otro día una chica con un problema que tenía. Y, bueno, la recibimos, la escuchamos. Al final no hemos podido arreglar el problema, pero ella sabe que conocemos su situación y que en el momento que podamos lo vamos a ayudar. Y eso es importante para las personas. Creo que esa es la diferencia de este gobierno con el anterior. Un gobierno mucho más parapetado, de la alcaldía, donde era muy complicado entrar. No lo digo yo. No espera usted, ¿eh? No, lo decía a los vecinos. Lo decía a los vecinos, ¿no? Ya, ya, ya. No, no, bien, bien, bien. Entonces, bueno, hombre, intentamos hacer las cosas con corazón y poder llegar a todo el mundo. Lo que sí pide a la gente es paciencia, porque el día tiene 24 horas y lo estamos dando todo. Y a veces, y no yo solo, mis concejales, me consta que también. El otro día me decía, hablando de Irene Díaz, la concejala de servicios sociales, de asuntos sociales, me decía, alguien me preguntaba, ¿cuándo se va a almorzar? Porque viene por la mañana y le da las tres de la tarde y está aquí y no sale. Y es verdad que el compromiso que tenemos, el compromiso con los vecinos y vecinas de Benalmádena, es muy fuerte y no queremos defraudar a nadie. En eso sí estamos trabajando duro para no defraudar a nadie. De los muchos temas que, bueno, muchos, los que nos dé tiempo en este formato, la transparencia, abrir la puerta a la participación ciudadano, ¿eran unos objetivos que se marcaron, se están consiguiendo? Creo que sí, aunque el... Pasa que la transparencia, alcalde, perdone, no sabemos dónde está el límite, ¿verdad? Que es lo que realmente exige el ciudadano, ¿no? Si da la vuelta al papel que llega un punto que ya es, o es blanco o es transparente, ¿no? Eso que, ¿cómo es tan subjetivo a veces? Vamos a ver, en un ayuntamiento donde no existía absolutamente ninguna transparencia, hace seis meses, conseguir lo que hemos conseguido al día de hoy, yo creo que es un logro bastante importante. Pero eso usted lo nota cuando habla con la gente. Bueno, yo entiendo, y además ya sí lo noto en muchas reuniones con colectivos, que todos ellos saben lo que ha cobrado el colectivo de Enfrente de Subvenciones, o lo que ha costado tal evento, o lo que cobran sus políticos, o los pliegos de jardinería en que están basados, la gente va conociendo parte de esa gestión municipal. Y eso es importante porque, a la vez que la conoce y la gente se siente más tranquila, evita el problema de la corrupción o el problema de no saber... El agravio competitivo. Claro, claro. A mí nadie me puede decir, oye, que a tal colectivo, a tal asociación la tratan mejor que a la otra, a tal... No, porque todos son criterios objetivos y transparentes y están en la página web municipal. Otro logro importante que hemos conseguido es que la gente pueda ver los plenos a través de la web del ayuntamiento, ¿no? Y que pueda tener acceso a todas las actas de todas las juntas de gobierno, de todos los plenos, todas las disposiciones, todos los decretos. Eso ya es información pública. Ahora, dicho esto, la gente quiere más transparencia, pero bueno, entiendo que ya lo que nos queda es poner una cámara en el servicio cuando vayamos a hacer nuestras necesidades, ¿no? Sí, a ese nivel se ha llegado ya, todavía no. No creo que haya llegado a ese nivel. No, pero que le quiero decir que si a veces alcalde... Bueno, porque sí, efectivamente, entra en la web, en los datos y tal, pero ¿eso realmente satisface es suficiente para los ciudadanos? ¿O ellos quieren más? No lo sé. Digo, si alguien le ha hecho una sugerencia o alguien se lo ha pedido... Entiendo que satisface todo lo que abarca el ámbito público. Entiendo que luego cada concejal tiene su ámbito privado. Sí, hombre, no me refería a eso, claro. Y evidentemente, pues, bueno, creo que sí. Creo que estamos cumpliendo como mínimo con lo que dice la ley. Sí, incluso creo que más, vamos más allá. Es más, cuando alguien tiene algún problema y lo pone en las redes sociales, mis concejales y yo mismo somos los primeros en entrar y en discutirlo y en dar todas las explicaciones que hagan falta. Otra cosa que me ha llamado la atención, porque, bueno, no es usted el único político que yo conozco por los años que uno lleva dedicándose a esto, es que sigue usted muy activo con las redes. Lo intento. El teléfono que usted tiene, tiene que echar humo, ¿no? La batería dura muy poquito. Claro, pues no, hombre, porque lo normal, alcalde, es que cuando se empieza, bueno, pues sí, está ese frenesí, esas ganas, pero usted veo que las redes le está dando la importancia, que yo creo, porque, hombre, soy una persona que también, además, incluso a veces contesta y entra al trapo. Bueno, intento, sobre todo las redes sociales tienen, son una ventaja porque te da que conocer, pero también son bastante injustas, porque es muy fácil vertir un contenido falso a todas luces y dejarlo como si fuera una verdad, ¿no? Y yo con esas cosas no puedo, Paco, yo con esas cosas no puedo e intento cuando en algo creo que están mintiendo para hacernos daño políticamente o para dejar mal a una persona, yo entre lo defiendo, sobre todo porque no tengo nada que esconder. Más que hacer daño cuando crea que es algo injusto, ¿no? La injusticia. Efectivamente, yo no puedo con ese tipo de injusticias, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, alguien colgó una foto de asuntos sociales y dijo algo así como, era una foto de una noche entrada, ¿no? Y había una luz encendida, ¿no? Y así como que estábamos malgastando los recursos públicos porque no habíamos dejado una luz encendida en los asuntos sociales. Luego era una limpiadora que estaba limpiando. ¡Qué detalle, ¿no? Pero hubo que entrar a discutir eso porque creo que, primero, pienso que el problema no está en que no dejemos una luz encendida, no. El problema es en optimizar los recursos públicos y que lleguen a los ciudadanos que de verdad lo necesitan. Entonces creo que ese tipo de debate sobraba. Pero si ese debate, además, era para hacernos daño, además le digo que es que estaba encendida porque había una persona trabajando allí. Con lo cual, ese tipo de acusaciones injustas no hacen más que acrecentar la brecha entre políticos y ciudadanos. Y precisamente lo que estamos tratando en esta legislatura es acortar esa brecha. Usted como buen latino, persona apasionada, responsable, y que, bueno, espero que todo lo que le pase sea eso, ¿no? Efectivamente, digo, yo pensaba, digo, si nos tienen que criticar por esto, pues mira. Hombre, porque una bombilla, ¿quién nos ha dejado una bombilla una vez encendida, no? Hombre, esos eran los comentarios que ponían... Pero está bien, que cuando es dinero público, pues quedó en la mano. Claro, claro, efectivamente. ¿Quién nos ha dejado la luz de la cocina encendida, no? Ese tópicaso que dice, es que dispara con polvo ahora ajena la participación ciudadana. Ahí también usted, bueno, pues ha querido abrir, bueno, usted, el equipo de gobierno, o mejor dicho, la corporación, ¿no? Porque entre todos, cada uno en un lugar, pues, algunos más que otros, están mostrando, pues, una forma distinta de gobernar que la hemos titulado más de una vez. La participación ciudadana, temas culturales, turismo, educación, sí. La participación ciudadana, creo que no sé cómo llamarla. Creo que es importantísima, ¿no? De hecho, en el último pleno municipal... ¿Y se siente usted cómodo así? Sí, tenemos una mesa turismo, tenemos una mesa por el empleo, una mesa de playas, tenemos una mesa de comercio, tenemos una mesa con todas las ampas del municipio, creo que todos los ámbitos sociales y culturales de este municipio están prácticamente representados, todos los colectivos, y bueno, en el último pleno hubo un pequeño debate sobre el asunto, porque el Partido Popular se quejaba de que ellos no estaban representados en muchas de estas mesas, y yo le decía, mira, no son mesas políticas, son mesas operativas. Si tengo que hablar de comercio, prefiero que se sienten los comerciantes, los representantes del sector, los empresarios, y entre todos decidamos cuál es la línea que queremos política para el comercio invierno al Madena. ¿Por qué no quiero una mesa política? Pues porque somos siete fuerzas políticas, somos siete fuerzas políticas cada una, de nuestra madre, de nuestro padre, cada uno con nuestra ideología bien definida, y harían poco operativas este tipo de mesas, ¿no? Aún así, le decía, mira, vaya a tener conocimiento de todo lo que hablemos, podéis proponer, podéis reivindicar, pero entiendo que esas mesas son mesas técnicas, con representantes de esos sectores en concreto. Y el Partido Popular pues parecía que no lo entendía, pero me llamaba la atención que no lo entendía, cuando ellos precisamente, en su acción de gobierno, hasta hace seis meses, no han contado con ninguna fuerza política, ni han contado ni siquiera con los vecinos, nosotros estamos contando con los vecinos. De hecho, el plan estratégico que estamos elaborando, Ven al Madena 2025, está basado en las reivindicaciones vecinales. Y de hecho, tuvimos una reunión la semana pasada con toda la representación de la clase social del municipio, tenemos otra el próximo martes, día 22, a las 5 de la tarde, donde estarán representados nuevamente los colectivos, asociaciones, agentes sociales, y tendremos otra antes del final de año, para definir el modelo de ciudad que queremos para Ven al Madena. Entonces entiendo que la participación está siendo efectiva, pero es más, estamos trabajando en la puesta en marcha de un portal municipal de participación. Y creo, y desde aquí invito a todos los vecinos que lo consideren y quieran, que entren en el portal municipal del Ayuntamiento de Ven al Madena, que van a encontrar la agenda del alcalde, van a encontrar este plan estratégico y cómo participar en él, Ven al Madena Estrategia 2025, van a encontrar la web de transparencia, van a encontrar miles de recursos que hasta hace seis meses no existían en la web municipal. ¿Qué significa esto? Pues que estamos dando participación a la gente, que la gente está encontrando información. ¿Que todo es mejorable? Por supuesto. Todo es mejorable, Paco. Pero creo que en seis meses el balance es bastante más positivo del que había hasta mayo, de seis años. Lo que pasa es que, en cierta manera, usted está favoreciendo la implicación de los vecinos, los colectivos, y una vez que se consiga... Bueno, eso nunca está terminado, pero ya se ve a un modelo ciudad, se podrá fácilmente decir, este es el producto, la consecuencia de todos. Claro, pero efectivamente. Y además, hay una cosa que olvidé añadir antes. Nuestro gobierno tiene una concejalía de participación ciudadana, en la que al frente está la concejal Elena Galán, y están haciendo asambleas vecinales por los rincones del municipio. Anteriormente no existía una concejalía con el funcionamiento que tiene la actual de participación ciudadana. Entonces, creo que estamos dando bastante cabida a toda la participación. Evidentemente, participación constructiva. Y luego, que todo lo que pida, y sea organizable que se haga, ¿no, alcalde? Hombre... Porque se reúnen con los vecinos, y queremos esto, esto es posible, esto sí. Y luego pasan siete u ocho meses y no se hace... Bueno, evidentemente, ahí está la responsabilidad política. Cuidado, no solamente las buenas, ¿eh? No, no, a ver. Por pedir, podemos pedir todo lo que... No, se vale, yo el Big Bang. Evidentemente. No, no, que también es un poco la licencia. Pero me gusta la responsabilidad política de hacer pedagogía de qué se puede y qué se debe hacer. Lo que es asumible. Y lo que es asumible, porque yo entiendo que hacer un gran bulevar como el que pretendemos en la avenida Antonio Machado, y que puede revitalizar toda la zona de Benalmadena Costa... Es la arteria, claro. Creo que es algo indispensable y necesario. Pero hay que entender que necesitamos de financiación ajena, y esa financiación ajena puede tardar años en llegar, ¿no? Entonces, pero sí es importante tener ya el modelo definido. ¿Se están dando ya esos paseos que decían con los empresarios? Ya se ha empezado a dar, sí, efectivamente. Y ya se ha puesto... Ya se está haciendo el inventario. Ya están ahí con la libretilla apuntando, qué es lo que quieren y tal, ¿no? Cierto, ahora habrá que ir adaptándolo. Ahora la libretilla. Ahora es tomar nota y hacer ese inventario de necesidades, ¿no? Y cuando tengamos ese inventario definido, se va a incluir igualmente en ese plan estratégico, y a partir de ahí vamos a programar las actuaciones dentro de lo que financieramente puede hacer ahora mismo el ayuntamiento, ¿no? Dentro de... Dentro de las posibilidades. De las posibilidades, efectivamente. Perdón, que no lo dejó usted concluir. Eso es algo más reciente, atender a los colectivos. Una excepción de manial. Ese término no lo conocía yo. Efectivamente, sí. A Cruz Roja y a Fesol. Me imagino que es un local, locales, lugares, donde ellos puedan, en unas condiciones... Explíquemelo usted. Bueno, vamos a ver. Una de las políticas que estamos llevando a cabo desde este gobierno municipal es poner orden a todas las concesiones municipales. Sí, saber qué es lo que se tiene, ¿no? Saber qué es lo que se tiene. ¿Y quién lo tiene? Vamos a ver. Tanto a Fesol como a Cruz Roja estamos utilizando unos locales municipales en precario. ¿Qué significa en precario? En precario significa que si mañana mismo queremos sacarlo de allí porque tenemos otras necesidades, solo tengo que avisar con 10 días de antelación, justificarlo, y mañana saco a Fesol y a Cruz Roja de sus respectivos locales municipales, ¿no? Pero claro, esto no es una garantía para este tipo de colectivos con la importante labor que realizan, ¿no? Entonces había que darle una seguridad, una garantía jurídica, sobre todo porque además tanto a Fesol como a Cruz Roja viven en parte de subvenciones que van a recibir si tienen esos centros de día, si tienen, claro. Que es algo parecido a los de los enfermos mentales, ¿no? Que le pedían el reconocimiento por pleno para poder acceder a... Claro, lo de a Fesol lo hemos impulsado porque además ellos piden subvenciones tanto a Diputación como a la Junta de Andalucía para un centro de día, para un centro de día que en realidad no tienen, porque lo que tienen es un local municipal que han adaptado como centro de día. Pero entiendo que hay que culminar ese proceso y cedérselo durante 10, 15 o 20 años para que ellos tengan esa garantía de poder realizar esa gran labor que hacen a diario. Entonces desde que usted lo dijo hasta que lo ha cumplido ha ido muy poquito tiempo, ¿no? Bueno, es que nada más llegar... ¿Ha sido posible? Sí, sí, ha sido posible y además lo hemos llevado a pleno para que todas las fuerzas políticas participen y presten su apoyo, si así lo consideran. Y es lo mismo que hemos hecho con Cruz Roja o lo mismo que hicimos con Abad con la cesión de una parcela para la construcción de un centro de día, ¿no? En ese sentido creo que nuestro gobierno es un gobierno bastante social y bastante sensibilizado con los problemas de los colectivos, ¿no? Estamos a un... Puerta es una elección, luego hablaremos de eso, pero digo porque como dicen las encuestas que no va a haber mayoría, que a ver cómo si gobiernan a tres, si gobiernan a no sé cuántos... Bueno, pues uno... Yo creo que ya lo hablamos aquí en algún programa, ¿no? Y en algunos de los debates que se hacen en esta casa pues también ha salido a relucir alguna que otra vez esa nueva forma de gobernar, ¿no? Es decir, estás en la oposición pero en el tiempo que le están fiscalizando a usted, cuando digo usted, digo a su equipo de gobierno, pues han propiciado que usted llegue a la alcaldía, han propiciado ayudarle la gestión de lo que haga falta pero al mismo tiempo están con el cañón apuntando, es decir, lo digo a cañón apuntando, es decir, fiscalizando, es decir, que la oposición participa tanto reivindicando como fiscalizando, como gestionando o colaborando. Parece que está saliendo bien, ¿no? Por un lado, el Bueno Ciudadanos pues creo que ha tenido mucho que ver en el plan de empleo, en la senda litoral, en el tema de asfaltado, lo mismo que cosas de sol si se puede en el tema de los desahucios, ¿no? Sí, incluso el concejal independiente Juan Antonio Lara también se está implicando en ayudarnos a resolver distintos asuntos. Entonces eso es algo que ya ha cambiado, ¿no? Es que creo que... Un momento, alcalde. Perdona que hago, como dice la anunciación, perdona que haga un inciso ahí. Lo otro es inciso. Bueno, yo inciso. Ahora sí es que parece que hace tiempo usted decía como que no se decidía, ¿no? Bueno, es que yo no entiendo esa forma de hacer oposición destructiva. Entonces usted entiende que lo que ha hecho ahora sí es positivo. Bueno, eh... Porque participa, colabora, se presta, ejerce. Entiendo que hay que participar en la oposición y ser constructivo. Entiendo que muchas de las propuestas salen porque tenemos el impulso o la fiscalización de estas fuerzas políticas que no forman parte del gobierno, pero que están trabajando de forma constante y ardua al lado del equipo de gobierno. Hay asuntos como la senda litoral donde Ciudadanos se ha volcado o como el parking de Pueblo Sol que estamos terminando de arreglar los últimos documentos para que se produzca la apertura y donde Ciudadanos también se ha implicado activamente o el portal de transparencia o la oficina de rescate de Ciudadanos donde Costa del Sol si puede también se ha implicado activamente. Y ahora lo último, pues una urbanización, la urbanización Monterrey donde un concejal, Juan Antonio Lara, también está implicado en tratar de desenmarañar el problema de lo que era la recepción por parte del ayuntamiento de esas urbanizaciones. Es que creo que al final la oposición es eso, es trabajar por tu pueblo y la única diferencia con el equipo de gobierno es que no tomas decisiones o que tú no asumes esas responsabilidades. Pero creo que es importante estar ahí y sobre todo por la imagen que da de cara al vecino. Yo siempre he dicho, yo recuerdo cuando estaba en la oposición y era bastante crítico con el equipo de gobierno anterior porque consideraba que no se estaban haciendo bien las cosas y denuncié lo de la empresa de frutas que trabajaba haciendo un inventario de viviendas o lo del elevado número de asesores externos que había en el puerto deportivo, etcétera, etcétera, pero es que lo hacía y el anterior gobierno municipal no tomaba cartas en el asunto. Yo lo que quisiera hoy es que si me ocurriese algún tipo de fatalidad en ese sentido que alguien en la oposición me pusiese la cara colorada y me advirtiese de lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para tomar medidas. Pero es que hay partidos hoy en día haciendo oposición al Ayuntamiento de Belal Madena que lo que hacen es criticar por criticar y ayudan bastante poco. Aún así, espero que esto cuando pasen las elecciones generales cambie. Todos los partidos se sumen a construir un modelo de ciudad que es lo que necesita Belal Madena porque estar los cuatro años de esa forma tan destructiva no ayuda a nadie y al contrario yo creo que está malo para ellos. Así que les vuelvo a tener la mano una vez más para que se sumen a participar. Algo parecido está ocurriendo en Torremolinos algo parecido que yo me acuerdo ahora mismo quizás haya más y en Marbella si son tres municipios donde hay un amplio espectro Hay una amalgama importante de siglas Sí, efectivamente que están propiciando la gobernabilidad Pero es que son las cartas que los ciudadanos nos han dado. Pero hace unos meses yo sé que usted lee bastante prensa salió una encuesta donde decían que los ciudadanos no quieren mayorías absolutas se refirían se refirían a los ayuntamientos no sé a qué ocurrirá ahora cuando lo del día 20 pero claro que lo que realmente querían es que no hubiera mayor esa luta pero sí querían que las distintas fuerzas políticas se sentaran y que cada vez que había que sacar algo se rompieran la cabeza a través del consenso ¿Es eso lo que ocurre en Mara Madera? Ese es el resultado de las últimas elecciones ¿no? Siete fuerzas representadas en el pleno No veas Eso nos obliga a sentarnos y a dialogar y a sacar las cosas por consenso Sinceramente Alcalde ¿Algún día pensó que eso era posible? Bueno es que es un escenario totalmente nuevo ¿Quién podía imaginar que íbamos a estar tantas fuerzas representadas? Pero bueno lo que se ve el horizonte que se ve ahora mismo parece que sí que el bipartidismo ahora mismo está en horas bajas y que aparecen nuevas fuerzas emergentes y yo comparo este escenario con el escenario del 78 cuando aquel parlamento donde había tantas fuerzas políticas y bueno fue un parlamento donde se prosperó y se progresó bastante al final pues bueno entiendo que en algún momento dado tiene que haber mayorías absolutas para poder acometer cambios valientes que modifiquen Pero si todo eso es a través del consenso es mucho mejor ¿no? Bueno sí Esos cambios valientes con el consentimiento con el consenso de todos Precisamente el Partido Socialista ha demostrado que incluso teniendo mayoría absoluta era capaz de llegar a acuerdos con partidos de la oposición para hacer un pacto por la educación o para sacar una ley de igualdad o una ley de dependencia ¿no? Hasta en ese sentido yo creo que nosotros el Partido Socialista nunca hemos tenido miedo al diálogo y siempre hemos sacado las cosas por consenso ¿no? Entonces bueno Ya son seis meses de gobierno ¿no? Alcalde Y cuando vino las elecciones los resultados y claro porque creo que el PP ganó por dos uno o dos concejales más corríjame usted ¿por cuántos? Bueno tiene dos concejales más son dos concejales más que usted dio un tiempo que usted entendió que era prudencial para ver si ellos formaban o eran capaces de formar gobierno y había quien le decía Víctor es que son muchas fuerzas políticas es que esto es complicado ¿cómo fue que usted tomó la determinación o es que también ellos mismos le decían no no Víctor que sí Vamos a ver yo cuando vi el resultado nosotros con el Partido Popular nos sacó 700 votos de diferencia un 2% de los votos de diferencia tenían un 28 y nosotros un 26% de los votos ¿Usted entiende que eso era mucho? Para tener dos concejales o sea la diferencia un 2% bueno un 2% es significativo pero tener más votos no significa tener la mayoría porque la mayoría es la que representa la mayoría es el mayor número de concejales que representan a los ciudadanos y esa mayoría la tengo yo hoy por hoy no hay otra mayoría mayor en el ayuntamiento que la nuestra que la de mi gobierno cuando ocurrió aquello bueno yo creo que fui bastante leal y dejé durante dos semanas a la anterior alcaldesa iniciar las negociaciones para formar gobierno y entendí que mi obligación era permanecer en un segundo plano hasta que ya liderase un gobierno que diera estabilidad al municipio iban pasando los días y al final no fue capaz de formar gobierno pero usted de acuerdo alcalde usted dio los primeros pasos pero usted tuvo que ver que aquello era propicio para dar el paso ¿no? así que esa puerta donde yo sé que iba a tocar pero yo sé que van a abrir primero fue Izquierda Unida luego fue Costa del Sol si puede Podemos y la última fue en Carni Cortés no la última no la penúltima en Carni Cortés y luego fue Ciudadanos ¿no? cada uno de ellos yo me iba enterando que me daban el apoyo por la prensa no me enteraba entonces claro al final llegó un día dos días antes de la investidura ¿hasta que no ha llegado? que tuve que llamarlos a todos y decir a ver me habéis dicho en prensa que me vais a apoyar para ser alcalde pero yo quiero ser alcalde con garantías y quiero que tengamos un proyecto común que saca la ciudad del agujero en el que se encuentra me senté a hablar con ellos consensuamos ese programa único ese acuerdo programático y lo sacamos adelante eso fue lo que hicimos entonces por eso muchas veces digo no me está resultando complicado gobernar porque todos tenemos claro cuál es el modelo que queremos y todos tenemos claro cuál era nuestro objetivo cosa distinta hubiera sido que hubiésemos repartido sillones sin tener claro qué es lo que vamos a hacer entonces sí hubiera habido mucho más problemas pero como lo teníamos tan claro desde el principio y todos teníamos claro que era necesario para Benalmádena un puente que uniese Torremolinos con Benalmádena o ampliar el hogar de mayores o hacer un centro social en Benalmádena Pueblo entre otras cosas todo eso lo teníamos muy claro pues a partir de ahí era simplemente crear ese modelo y empezar a funcionar estamos llegando casi al final me imagino que satisfacción por el tema de la lo hemos comentado que también un trabajo donde estaba también Ciudadanos el tema del asfaltado pero también satisfacción en el sentido de que sonaba la campana y que diese tiempo a hacerlo para que no ocurriera lo de la Casa de la Cultura evidentemente la Casa de la Cultura o el paseo marítimo de Torrequebrada que son subvenciones que hemos devuelto alcalde yo me atrevo a decirle que casi decirle Víctor más que alcalde entiéndeme cómo quiero enfocar esto que no me da tiempo que a ver que la responsabilidad que me quitan esto hombre que ha pasado con la Casa de la Cultura que era con el paseo que no me ocurre lo mismo con el asfaltado era un papelón un papelón importante porque además es una frase muy ilustrativa papelón además llegamos y el plan de asfaltado la fecha límite para culminar los trabajos era el 26 de noviembre llegamos el 15 de junio y ni siquiera estaba contratado ni siquiera estaba contratado con un verano de por medio además y usted es la primera vez que ha sido alcalde claro hombre que quiere decir que cuando llega la administración he tenido dos personas que han influido muchísimo en que este plan de asfaltado se llega adelante la primera Joaquín Villazón que su experiencia ha sido clave años en el ayuntamiento para desenmarañar esa pelota y poder finalmente contratar ese plan de asfaltado y luego la otra persona ha sido el concejal de Ciudadanos Oscar Ramundo que además es arquitecto y conoce bien cómo funciona una empresa trabajando en esta circunstancia y fue quien planificó y quien nos ayudó para programar esos trabajos entonces gracias a ellos dos el trabajo ha salido Decía usted al principio alcalde de atender a cantidad de personas que quizás no se le pueda ayudar pero sí oírles y es que claro el ayuntamiento es la primera puerta a la que el ciudadano puede llegar es más fácil llegar al ayuntamiento que ir a Sevilla o al Congreso y claro aunque sabemos que no es un tema municipal pero al que le van a reprochar una vez y otra va a ser usted kilómetro 222 ¿cómo está usted dependiente con ese tema? ¿Esperando que pasen las elecciones? Bueno, vamos a ver ¿O esperando que pasen los plazos de las promesas? Había promesas de que antes de final de año se empezaban las obras pero había también otra promesa de Celia Villalobos que decía que antes de que acabase octubre se licitaban los trabajos vamos a ver yo a día de hoy como alcalde de Benalmádena que creo que debo ser la persona con más información sobre todo porque si se va a hacer esa obra ahí quien tiene que organizar la entrada y salida de los vecinos somos nosotros como municipio deberíamos de saber cuando se va a empezar y qué se va a hacer a día de hoy yo no lo único que sé es que hay una orden un acta de un consejo de ministros que dice que se da luz verde a la licitación de los trabajos para la redacción del proyecto del kilómetro 222 pero a mí nadie me ha dicho si se ha licitado o si no se ha licitado qué empresa es la que lleva esa licitación entonces yo creo que se trata de otra maniobra electoralista por parte del Partido Popular porque además cada vez que hay elecciones aparece que se van a empezar las obras cada vez que hay elecciones y ahora tenemos las elecciones generales pues pasado mañana entonces pues normal que diga el Partido Popular que ya ya se va a empezar ya que es inminente pero mis vecinos y mis vecinas y yo mismo sufrimos a diario los atascos del kilómetro 22 Alcalde entramos en una fecha muy señalada donde hemos dicho que volveremos después de Reyes después de una vez que pase la fiesta con este formato con este programa seguramente tendrá usted más apariciones en el medio y podrá hacer mensaje en Navidad toda esa historia pero en este formato entramos en una fecha tan señalada como decía donde esperemos que usted pueda pasar esos días tan especiales sobre todo con sus hijos porque son pequeños ¿verdad? los niños 12 y 9 años pues está usted pendiente y con su mujer y su familia pero aprovechando como decía en este formato ¿cuál sería el mensaje que les daría a los que nos ven cada viernes? Bueno el mensaje que les daría es que disfrutasen de los pequeños momentos que da la vida ahora vienen las Navidades desearle unas felices fiestas desearle una feliz Navidad un próspero año nuevo pero sobre todo que la Navidad no son solo mantecados y portales de Belén y que la Navidad es mucho más es ser generoso y tener presente siempre que hay vecinos y vecinas que lo están pasando mal que no los olvidemos y no acordemos de ellos y si podemos echar una mano en estas fiestas tan entrañables pues que lo hagamos que lo hagamos y ese es el mensaje que puedo dar no puedo dar otro Pues alcalde que pase usted unas felices fiestas y mucha suerte Igualmente Paco igualmente felices fiestas a todos tus telespectadores A los suyos a usted también También Que muchísimas gracias que volvemos después de fiesta y que seguramente nos volveremos a encontrar delante de las cámaras Gracias Gracias